Buzbolly gente de YouTube Hoy estamos con Resident Evil Capitulo 2 El jodido no se muere Tengo otro más Estamos por donde lo dejamos más o menos Quizá un poco... Más mierda Kame Coño, pírala He metido gol y todo Bueno, estoy con Un mando que me ha dejado Un amigo Y... bueno, bueno amigo Ya lo conocéis, ¿sabes? Y... bueno Como vais a ver ahora Tengo más cosas Bueno, antes tenía un cargador Joder, me he quedado dos balas Hay la leche Bueno, no pasa nada Ahora cambio de arma Vamos a escopeta Hasta que encontremos algo Antes encontré más cosas Vamos, empecé de nuevo Empecé a buscar más Y encontré, pues eso Munición y cosas así Que lo sabíamos... Mierda, no quería cruzar la puerta No me había ni dado cuenta No me había ni dado cuenta Que tenía yo la ventana abierta, ¿sabes? Bueno, en fin Quería... Poner este capítulo ahora Que estamos haciendo de arrasos también Vale, he abierto la puerta Y... Esa música no me inspira mucha confianza Nada... Vale... Es que no sé si va a volver Estoy esperando a ver si... Seguro va a levantar Al igual esto está un poco... Bueno, creo que así va Sigamos... Porque me hace ser que no se va a levantar Eh... Vale, por aquí Supongo... No sé... A ver, voy a ver si este hombre tiene algo No, no ha soltado nada Vale, pues nada, sigamos A ver qué hay por aquí Una maceta Y una puerta Vamos por la puerta Ahí está Me da para guardar Aquí a lo mejor hay cosas Míralo, ¿ves? ¿Qué es esto? Saco de tierra No sé para qué sirve, pero lo voy a coger Y luego ya se necesita espacio U3 de jardinería Nada, vale Oye, pues un rastrillo es muy útil, ¿eh? Uff, qué susto Creo que va a salir de ahí algo y todo A ver, un cargador Un cargador Oh no, un cargador me vendría bien Eh... Sí... ¿Cómo voy al otro lado? No, no quiero salir Quiero... No... Ah, vale Eh... Vale... Pues hay un cargador Y aquí otro cargador Perfecto... 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 De hecho... Ahora me vendría bien equiparlo No... Joder... Sí... ¡No! Uff... A ver... Ya... Venga, salimos A ver... Eh... Tenemos aquí... Terminamos... Esto... Ese es... Muy bien... Vale... Ahora salimos... Y... Voy a cambiar de arma A lo que lo estoy pensando Más por nada, por no gastar mucha munición de la escopeta A lo mejor nos hace falta más adelante Y la pistola como que es más... Eficaz A la hora de matar a los mismos Todo esto no me he fijado Que eran dos, eh... Bueno... Uff... Vale... Nada, vale... Pues nada, subimos esa cadera A ver que nos encontramos de arriba... Joder... Una forma de subir ¡Chica! ¡Que hay más caderas! ¿No puedes subirte las todas? ¡Hostias! Tomé al lado Harry... Te pierzo... ¡Paradio! Tapa de... ¡Paradio! ¡Majankon! ¡Paradio! ¡Tapa de… ¡Los dos muertos! A ver, ¿algo? No. ¿Y aquí? Tampoco. Vale, ahora la pregunta es, ¿por dónde ir? ¿Si para allá o para acá? Vamos para allá. Una puerta. Que está cerrada. Y que haya grabado una armadura, ya empezamos. Bueno, pues voy para el otro lado. Aunque este pase es gigante, por lo que estoy bien. A ver. Vale, acá hay otras dos puertas. Por lo que veo. El pomo está roto. Pues dale una patada. Pero dale una... Bueno, chica, pues nada. Bien, hemos abierto la puerta. A ver qué nos encontramos. Joder, la música esa, tío. Vale. Vamos para acá. No, se vuelve a levantar. Parece que se le quedó a morir. Tengo que escuchar algo. Pero con la música la estoy muy seguro. Ahí va la puerta, ahí. Esa no es por la que venimos. Esa es otra. Vale. Vale. Vale, no, no, no me voy a dejar de ir. Y pues sí, acabo aquí. Vale. Entonces tengo que irme a la otra puerta. A ver qué hay por aquí, nada en especial. A ver, y aquí creo que tampoco, ¿no? No. Voy por aquí. Está bien ordenada, muy bien. A ver por aquí, hay un libro ahí. Mira a ver qué es ese libro. Libro de Botánica acerca de las hierbas medicinales. Muy bien. Como ya sabes, hay muchas plantas que tienen propiedades medicinales. Desde los tipos remotos, los humanos han curado heridas y enfermedades con varias plantas. Sí, lógicamente casi siempre ha sido así. En este libro usaremos como ejemplo tres hierbas que crecen en las montañas de Racon. Cuando mira aquí. Joder, qué casualidad, ¿no? Y explicaremos sus propiedades curativas. Por ejemplo, si mezclas esta hierba con la que devuelve la fuerza física, el efecto de recuperación se triplica cambiando las cantidades y experimentando con estas tres hierbas. Puedes crear distintas medicinas, pero dejaré que eso lo aprendas tú mismo. Ah, bueno, vale. Ya que esa es la mejor manera de obtener el verdadero conocimiento. Ah, ya está. Ya nos hemos leído el libro. ¿Qué libro más pequeño? Ojalá todos fueran así. Nada en especial. Nada en especial. Y por aquí. Nada en especial. Y por aquí. Nada en especial. Muy bien. Pues nada en especial. Vale, he abierto la puerta. Pero ábrela. Bueno, pues... Ah, ahora me estoy fijando. Estamos en la puerta... En la planta de arriba, puede ser, ¿no? Espera, hay una puerta ahí. A la que le hemos ido a ver. A ver, esta sí la hemos ido a ver. Pero quiero ver esta. Ah, no, si esto ya hemos estado aquí, hombre. ¡Madre mía! Como nos empecemos a perder... Vamos bien. Me estoy dando cuenta que esta corre más que en el Dark Souls, creo. Aquí no sé si estamos sentados. No, no nos hemos entrado a estar. No podíamos entrar ahí, ¿no? Vale, aquí hay otra puerta. A ver. No sé cómo iremos de balas. Quiero verlo. ¡Uy! Pues menos mal que me ha dado por mirar. A ver, voy a acabar ya con este cargador. Y ahora utilizamos este cargador. Ahí estamos. Salimos. Perfecto. ¿Por qué hay como un espejo así para un lado? Por lo que sea eso. Porque no sé ni lo que es. Es como un cuadro blanco. Que alguien lo ha puesto mal. Y ya está. Y una chimenea. Que vaya así donde ponen un cuadro. También. A ver si... Está cerrada. ¿Hay grabado no? Hay grabado un casco. Ahora no es una armadura. Ahora es un casco. ¿Pero es un casco de la armadura? ¿O es un casco de...? Vale. Aún así sí tengo una salida. ¿Qué es esta? Vale, vale. Pero aún así creo que tengo que ir ahí. Comprendo. De todas maneras... Voy a mirar por la ventana. No, no me dejo mirar por la ventana. Es que me da mal rollo eso, tío. En serio, ¿eh? Dios. A ver. Vamos allá. Me voy a atrever. Vamos allá. Tres, dos, uno... Vamos. No, pero... Pero ahí no vamos, tío. A ver, tía. Date la vuelta. Date la... Eso, eso. Venga. Joder, para estar comiendo... Lo estoy manejando de culo. Y eso que mando es... Que con el mando es la mejor manera. Hay madera en la chimenea. Hay un papel en la pared. Ah, es un papel. Sí. Pero, chica. Quiero... Pues mira. Si no le das el papel, te van a darte por culo. Ya está. Hala. Vámonos de aquí. No sé qué hacer. Creo que parece que estoy investigado. Bueno, todo lo que nos ha dejado investigar. Porque había trozos que no nos han dejado investigar. Joder. Esa música, tío. En serio. Es... Cuando sale, no me gustó para nada. A ver, en esa puerta creo que hemos entrado. Sí, ahí estaba. No, no sé. No, no sé. No, no sé. Pero había... A ver, espera. Voy a ver. Es que no hemos visto el mando ahorita siquiera. No, no tengo una verdad de ferrición. Chao. 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 No, no sé, se ve. Ya sé. Creo que valgo por aquí. Chao. Chao. ¿Dónde estoy? Chao. A ver. Vuelve atrás. Vuelve atrás que no sé muy bien dónde me he metido. Chao. Chao. Vale, no. Nada suele salir. Chao. Chao. O sea, he venido y ya os he vuelto. Vale. Chao. 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 Bueno, eso sería como decirlo. A ver. Para allá. Para allá. Se os digo que estoy más perdido ahora que yo. Está cerrada. Ahora he grabado un casco. Vale. Ya está. Ya está. Saliendo. Anda puta. Dios. ¿En serio había cuervos ahí? Porque... Vamos. Eso suenaba como a un cuervo. No sé. Vale. Estoy flipando ya. Vale. Dentro de poco lo vamos a dejar ya. Ya sabéis que lo hemos hecho mucho. Pero bueno. Esperad. Antes de continuar voy a guardar. Si voy a hacer un segundo. Vale. A ver. Los cuerpos. ¿Dónde están los cuerpos? Vale. Y lo mira en un cuadro. Esto no me da buena espina. Cuervos. Un cuadro. Y yo. Vale. ¿Y qué es eso del suelo? No sé. Muchas plumas creo. Puede ser. No sé. Supongo que tendré que hacer algo con el cuadro. No me da muchas otras alternativas. No sé. No sé. A lo mejor lo tengo que colocar bien. ¿Quién sabe? Hombre. Si fuese eso sería muy en plan LOL. ¿Sabes? No sé. Vamos allá. Un cuadro. Dio un nombre. De mediana edad. Debajo hay un botón. ¿Vas a pulsarlo? Ay Dios mío. ¿Sí o no? Uf. Qué dilema. Qué cosa? Qué cosa? Qué cosa? Muy bien. Pero si ya lo he pulsado, ¿por qué lo tengo que volver a pulsar? A ver, lo vuelvo, es que si le doy, no sé, lo voy a volver a pulsarlo. Pues no sé, chico. Mira, se acabó, que os dé. Ya sé, eso vuelvo otro día. Pero vamos, que le esté dando al botón, que dice que le dé, así o no, y le estoy dando así, y que no haga nada. No sé, tío. ¿Tú me dirás? ¿Qué pasa si es más estrecho? No, 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 no. Pero aquí hay una puerta, algo así. Esta puerta me da mala espina. Pero que muy mala espina. Uh, cosen... Que había salido de la mansión, tú. Con lo que hay ahí afuera. Sí, hombre, voy a salir yo ahí. A ver. Pensemos. Ahí adelante tengo dos cuervos. Bueno, tres. Y un cuadro que no sé lo que hay que hacer con él, porque le digo a que sí y me dice que era naima. Y luego tengo allí, que eso es, que te vas fuera de la mansión. Vale, entonces, ¿me voy fuera o qué hago? A ver. Uh, no sé. Rayada. Rayada, pero rayada, rayada. Me voy afuera. Verás tú qué error he ir afuera. ¿Hay un reloj? No sé. ¿Hay algo que sube nada? Aparte de los lobos de fondo. ¡Uy, no! ¡Joder! ¡La madre que lo...! ¡Uh! ¡Joder! ¿Eso es aquí? Está muerto. Sí, sí, ya está muerto. ¡Joder! ¡Dios! Bueno, gente, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros y no hay gente. Hasta luego. Hasta luego. Aquí a lo mejor hay cosas. Míralo, ¿ves? ¿Qué es esto? Saco de tierra. No sé para qué sirve, pero lo voy a coger. Y luego voy a hacer necesito espacio. U3 de jardinería. Nada. Oye, pues un rastrillo es muy útil, ¿eh? Qué susto. Qué susto. Dile que va a salir de ahí algo y todo. A ver, un cargador. Oh, no, un cargador me vendría bien. ¿Cómo voy al otro lado? al igual esto está un poco bueno, creo que así va sigamos un poco me hace ser que no se va a levantar vale, por aquí supongo no sé a ver, voy a ver si este hombre tiene algo no, no ha sueltado nada vale, pues nada, sigamos a ver qué hay por aquí una maceta y una puerta vamos por la puerta, ahí está me he caído para guardar no me había ni dado cuenta que tenía yo la ventana abierta bueno, en fin eh quiero poner este capítulo ahora que estamos a hacer todas las dos también vale, he abierto la puerta esa música no me inspira mucha confianza vale vale es que no sé si va a volver estoy esperando a ver si se vuelve a levantar un amigo y bueno, un amigo ya lo conocéis, ¿sabes? y bueno como vais a ver ahora tengo más cosas bueno, antes tenía un cargador joder, me he quedado dos balas hay la leche bueno, no pasa nada ahora cambio de arma vamos a escopeta hasta que encontremos algo antes encontré más cosas vamos, pues empecé de nuevo empecé a buscar más y encontré, pues eso munición y cosas así que no sabíamos mierda no quería cruzar la puerta ¡Gütsbol y gente de YouTube! hoy estamos con Resident Evil capítulo 2 el jodido no se muere tengo otro más Estamos por donde lo dejamos más o menos Quizá un poco Más Mierda ¿Estáme? Coño, pírala He metido gol y todo Bueno, estoy con Un mando que me ha dejado